Hey, ponétense, ok, segunda etapa sin DJ, hombre de ley, everyday, me concentro dentro de mis ideas y pienso que para hacerlo necesito, absoluto silencio, una vez ya terminada la concentración me siento, tomo tinta y papel, empiezo a resumirle en el que hay más en sí que hay movimiento, contradictorio pero cierto, eso es lo que se está viendo, yo, más que decirlo siempre intento, que no te preocupes ni hagas lo que veas a otros haciendo, la cima, en cuanto a la cima no te preocupes por eso, tu cima está en tu mente, tu mano y tu pecho, si las tres funcionan perfectamente, equivale a talento en todos los tiempos, y hay quien de hecho a eso les saca provecho, no obstante, ser constante es equipe, el asunto es que atrata el punto y final, dicen por ahí, crea fama y acuéstate a dormir, el lío no es dormir si no saben crear la fama, de la noche a la mañana no confundan, saber rapear con ser rapero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, prejuicio racial con racista, y no confundan al humilde realista no confundan, saber rapear con ser rapero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, cometerías un error, el lío no es ser el primero, sino el mejor, va por récord, llega solo, uff, aguanta solo yo, porque solo soy una banda, negro, pero a mi nadie me manda, iré, porque mi cabeza me hunde y ella misma me levanta siempre estalla, no me mareo con propagandas, anda, tu y lucha por tener cultura, sabes porque nunca pierdo altura porque soy de los que pienso que la información nunca satura, y ya aprendí, que no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo si sabes de lo que estoy hablando, perfecto, no confundas, caer en gracia con ser gracioso, aprende a diferenciar, amigos de socio, concéntrate con la energía necesaria y lograrás ser el orgullo de tu área, aún no termina, se eliminan 6 de cada 7 que examinan, no confundan, saber rapear con ser rapero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, prejuicio racial con racista, y no confundan al humilde realista, no confundan, saber rapear con ser rapero, no confundan, ser esmeril con chapucero, cometerías un error, el lío no es ser el primero, sino el mejor, si, hoy me introduzco es solo pa' que veas, que estoy luchando pa' que suba la marea o sea, esto no es pa' que me creas, pa' borrer con el rap, es, escribe y lea, la idea, es que nuestra aldea, no esté ajena a toda la información que la rodea te invito a que leas, si antes daba clases, ahora te pongo tareas, de letrea, ay, no te acostumbres a la música que fuerte golpeé, porque eso es fácil y luego la gente en ti no cree, mantente duro, firme y fuerte hasta el fin, por ti solo, no por fichurín, no confundan, saber rapear con ser rapero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, prejuicio racial con racista, y no confundan al humilde realista, no confundan, saber rapear con ser rapero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, prejuicio racial con racista, y no confundan al humilde realista, no confundan, saber rapear con ser rapero, no confundan, ser esmeril con chapucero, 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 no confundan, prejuicio racial con racista, y no confundan al humilde realista, no confundan, saber rapear con ser rapero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, ser esmeril con chapucero, no confundan, ser esmeril con chapuc Gracias por ver el video.